¡Bien! ¡Bueno! ¡Gauntos y viñas ya! ¡Gorrea con hacer perasico! ¡Con los tetanagos! ¡Venengo hondo bascato! ¡Sabe la hondo beteta! ¡Hombre! ¡Salantxarigabe! ¡Eta la media y gaurrera! ¡Nero, taca! ¡Con los tetanagos! ¡Eh, a ver si! ¡Ven! 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 ¡ essentially si he atgehen! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo! ¡Lay breathing! ¡Lay breathing! ¡Lay breathing! No, 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 no. Hor deukogu txina, hor lekalda, eta hor jatean, hor beia. Eta hor baskal du dugu. Hor beia. Hor beia. Abauta preste. Hor beia. Hor beia. Hor beia. Gracias por ver el video